¿Me entrevistaste a Luis Miguel ahí? Ahí, por ahí tengo la foto, aquí la traigo en el celular. Me entrevisté a Luis Miguel, a Enrique Llana. ¿Cuándo fue que entras a Club Infantil y por qué? Bueno, yo entro a Club Infantil... Para toda la gente había un programa que se llamaba Club Infantil. Había un programa para niños que se llamaba Club Infantil. Así es. Y luego se llamó Club Infantil del 3. Se llamaba Club Infantil del 3 primero. Y luego le cambié a un Club Infantil porque en ese entonces... Cambió del 3 al 2. Cambió del 3 al 2. ¿Cómo te acuerdas si tú eras un bebecito? No, sí me acuerdo. ¿Cómo no? Porque yo sí lo veía. Pues sí. Del 3. Exacto. Que empezó con el tío Rodolfo. Era el tío Rodolfo. Bueno. Ahí estuvo Erika Boinfil. El programa se llamaba Cinelandia primero. Cuando estaba Teresita Boinfil. Luego Teresita se va, se llama Club Infantil y empiezan varias conductoras. Y un día yo voy con Fernandito, Luzma, mi hermana y yo. Estábamos en un club que se llamaba Mexicas. Cuando la FAIM, que esta es la Asociación de Fútbol Americano Infantil de Monterrey, estaba muy fuerte en la ciudad. Y entonces jugaba mucho fútbol americano en varias zonas del área metropolitana. Y Mexicas era el del equipo de la Corina Roma, que era donde vivíamos. Y tú jugabas fútbol. Según esto. Según esto, fútbol americano. Para ir a una foto. Sí, sí. Tú con tu casco. Creo que la tengo en mi Instagram. Sí. Una vestida de... Y con hombreras y así, ¿no? Una madrecita. Y aparte de Mexicas, digo, saludos a toda la raza, pero... Estaba todo lleno de piedras. Bien gachos. No daba las medidas. No, no estaba bien feíto. Pero yo entré de porrista junto con Luzma. Que las entrenaba Sergio Esquivel. Cuando yo entreno. ¿Quién estaba? Estaba alguien más. Una mamá de ahí, yo creo. Una mamá perdera. Cuando yo me salgo, al poco tiempo entra Sergio Esquivel. Y Sergio Esquivel llegó a renovar completamente las porras en todo Monterrey. Entonces va el equipo de las porristas con algunos futbolistas, chavitos, a promover al club infantil. Y pues que vayan y se metan y todos los que viven por la zona, se inscriban al club de fútbol de americano infantil, Mexicas. Y yo estaba ahí entre el público. Y iba pues de... De pedosa. De pedosa. Y estando ahí, el hijo, uno de los hijos, no sé cuál de los dos, de Don Héctor. Martínez Cavazos. Don Héctor Martínez Cavazos. No sé si Pepe o Héctor Chico, no sé cuál de los dos. Que fue director de la televisora. Pues no, Don Héctor tenía producciones Héctor Martínez. Ok. Que produjo pues muchos programas. Aparte de ser él el conductor de noticias, etcétera. Tenía otro programa que se llamaba Esta Mañana. Sí. Donde estaba Perlita, Perla Cecilia Ayala. Perla Cecilia Ayala. Y estaba Guillermo Martínez en los deportes. Sí, cómo no. Entonces, que era como un hoy mismo local. Uh-huh. Y entonces, y digo hoy mismo porque no eran noticias, noticias, sino tenían pues otro tipo de, 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 de secciones en el programa. Bueno. Era como una revista informativa. Exacto. Entonces, uno de los hijos de Don Héctor se acerca donde estábamos varias y dijo, oigan, andamos buscando conductoras para el club infantil. Y ahí levantaste la mano. Y yo dije, yo quiero. Entonces, le dije a mis papás. Y entonces le hablaron, no sé si Héctor, este, o Pepe, ¿no? Le dije, yo quiero y, pero no creas que. ¿Qué edad tenías? Eh, doce, once, doce. Pero no es así como que soñabas con estar en la tele. Claro que no. Yo ya había estado en el ballet de los vips. Ah, el fantástico. Porque lo que siempre me ha gustado es bailar. O sea, para mí la bailada es la bailada. ¿Y ahí cómo entraste? No me acuerdo. Y no está Don Raúl para que nos diga. No. ¿Sabes qué hace poquito? Sácate la güija otra vez. Hace poquito encontré el disco de mi papá. De Quema Mucho el Sol. De Quema Mucho el Sol. Que le produjo Raúl Ramos. Sí, firmado por Raúl Ramos, dedicado. Ah. Se lo mandé a Pelababan y todo. Y, y bueno, fue un. No me acuerdo, pero entramos Luzma y yo, eh, al ballet de los vips. Ah, las dos. Pero creo que la semana Luzma dijo, no, ya. No es lo mío. Luzma, ya ves que es. De ratitos. Porque eres una, porque eres una niña normal, ¿ah? Porque eres una niña normal. Porque ella sí es normal. Ella sí es normal. Nosotros no, pero ella sí. Bueno, entramos las dos y Luzma se salió. No sé si a la semana, dos semanas, algo así. ¿Estaba aquí en Chelita? Éramos muchas, pero estaba obviamente Chelita, Anacelia. Después entró Selene. Muñequita Anacelia ahora. Muñequita Anacelia. Que yo digo que es la Maribel Guardia de los Infantiles. Por supuesto, hermosa, está guapísima. Guapísima Anacelia. Bueno, y entonces yo entro al ballet de los vips y me encantaba ir a la bailada. ¿Quién es mayor, Anacelia o tú? Tómala. Tómala. Anacelia y yo somos de la misma edad, pero ella ha recurrido. Ella parece como 10 años más menor que tú. Ella ha recurrido algunos detallitos que de repente, ¿verdad? No, no, es el ejercicio que toda la vida ha hecho. Bueno, también eso sí es cierto. Pero algo se debe haber inyectado o algo. Le han de oler las patas o algo. No puede ser tan perfecta. No puede ser tan bonita. No puede ser tan bonita y con nuestra edad. Con la tuya. No, pero está hermosa. Bueno, nuestra edad, ella y yo. Sí. Entonces, pues, merendábamos. Para nosotros era un juego. Entonces, primero estuve en el ballet, luego en el club infantil. Estuve como un año. ¿Me entrevistaste a Luis Miguel ahí? Ahí, por ahí tengo la foto. Aquí la traigo en el celular. Me entrevisté a Luis Miguel, a Enrique Llana, a Menudo. Disco, disco, disco. Sí, claro. Y me acuerdo que Enrique Llana los fuimos a entrevistar al Ramada Inn. ¿Te acuerdas de ese hotel? ¿Cómo no? Ahí estaban hospedados. ¿Qué no me acosé? Sí, era el Ramada Inn. Y a Charlie Masó. Porque había venido Menudo para la despedida de René. Que Luzma y tú, las dos eran superfans de Menudo. Sí, claro. Luzma de René. No, yo de René. Tú de René y Luzma de Javier. Ay, no me acuerdo si Javier o Miguel le gustaba algo. No, me gustaba. Era uno y uno. Yo René. Y hasta ahorita. Adiós. René, si me estás viendo. Hola, René. ¿Y tú te saliste ahí? Me corrieron. Ah, sí. Me corrieron. ¿Quién fue? Don Héctor. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Cuenta, cuenta, cuenta. Lo he platicado algunas veces. Pues crecí. Y cuando una niña crece, pues le crecí todo. Y aparte creció un chingón. Y creció mucho. Entonces un día llego. Pues me empiezan a crecer las boobies. Entonces un día llego. Y mi mamá o mi papá iban y me dejaban en la esquina. Allí en privada José Marroquín y Espinosa. ¿Nos vemos? Y me bajaba corriendo y ya entraba. ¿No estaba el túnel en ese entonces? No existía el túnel. Entonces llegaba, llegaba el programa y luego ya salía y ya estaban afuera por mí. Cualquiera de los dos. Entonces cuando llego, cuando estoy en el programa, tampoco me acuerdo cuál de los dos hijos de Don Héctor. Me dice, mi papá quiere hablar con uno de tus papás. Que si por favor cuando vengan por ti se bajan a hablar con él. Donde luego estuvo el estudio de Sergio Esquivel. Ahí eran las oficinas de producciones Héctor Martínez. Y después fue también el de Yanet García. Sí puso ahí una agencia de modelos antes de irse a Estados Unidos. Ah bueno, pues hace mucho tiempo eran las oficinas de Don Héctor. Se llamaba Producciones Héctor Martínez Cavazos. O Producciones Martínez Cavazos, no sé. Entonces ya. Sí, de la tiendita de la esquina, el localcito. Le digo a mi mamá y ya se baja mamá. Y pues ya vamos. Y está Don Héctor y le dicen, pero además yo ahí como si fuera un mueble, ¿verdad? O sea, nunca se refirió a mí. Nunca habló conmigo porque pues yo era una niña. Tenía yo 13 años o 12 o 13. Dijo señora María Eugenia. Sí, no, no, no le hablaba de señora. Le hablaba pues eran colegas, ¿no? María Eugenia, fíjate, pues es que. Tu hija está chichona. Tu hija está muy chichona. Y pues ya no se puede. No puede ser infantil. Exactamente. Y yo oyendo todo así como horrible. Fue horrible porque para mí ir al programa era lo máximo. O sea, que me hayan corrido por chichona, por algo que yo no hice. Yo no lo hice así. Así, así. Así, así. Oye, pues entonces salimos de ahí y yo lloré todo el camino. Entonces llegó, en aquel entonces, en el Canal 2, que no era Televisa Monterra y era Cadena Televisa del Norte, nada más. Se compraba mucho contenido de Latinoamérica. Se pasaban noticias, perdón, telenovelas argentinas, venezolanas. Había programas de Puerto Rico. Y había un programa que pasaba en las noches, que era el show de Iris Chacón. Iris Chacón. Ahí viene Iris. Era una vedete. ¿Cómo no? Era una vedete mucha enchualona, que no hacía nada, nada más enseñar el cuerpo. Sí. Bailar, ¿no? Ahorita vemos en Instagram diez veces más que eso. Por supuesto. Hasta en la tele. Sí. ¿No? Pero era así como... Entonces llegamos a la casa y yo llorando de mi papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque además ya ves que era muy tierno él. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué a la niña chingada? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, viejo, es que fíjate que me habló, me dijo Héctor, que ya como ya se desarrolló. Y yo... Y me abrazo a mi papá. Y mi papá dice, no, mi hijita, es que ya no estás para Club Infantil, estás para el Chaudir y Chacón. Así se rió mi mamá. Y la risa es la picada, güey. ¿Y tú? Y yo... Más lloraba, más lloraba.